Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. A continuación, Efecto Noticia. A continuación, Efecto Noticia. Transmite LRJ 518, Canal 4, del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Canal 32.2 en TVA. San Juan, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Efecto Noticia en este día martes 28 de junio del año 2022. Una jornada donde ya el sol decididamente está entre nosotros y mejorando. Un poco más templado, tal cual anticipaba el servicio meteorológico, pero ¿hay alertas? En minutos nos vamos a enterar con Claudia, con Paz Refrigeración, en realidad con el Servicio Meteorológico Nacional. Saludar a mis compañeras, a Claudia, a Gaby. ¿Cómo están? Buen mediodía. Igualmente para usted, Diego, Gabriela y para todos nuestros televidentes que están allí del otro lado acompañándonos, eligiéndonos a la hora de informarse y esperando, ¿no? Esperando a que mejoren las condiciones climáticas. La verdad que un día hermoso, hoy mucho sol. Nos acompañó el poncho San Juanino y yo muy feliz porque es el cumpleaños de mi hermana mayor, de Ana. Bueno, felicidades. De Ana, así que feliz cumpleaños para ella que está también con Vale. Siente, así que bueno, ahí recuperándose de estos días, ¿no? De lo propio de esta época. De lo propio de esta época. O sea, zafa de la torta. Sí, pero no del chocolate. Ah, perfecto. No, no, en casa tiene que haber torta. Es cumpleaños, tiene que haber torta. Muy bien, entonces, ¿cómo estás, Gaby? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Qué tal? Buena jornada. Yo sigo sintiendo frío porque los ambientes, pese a que el exterior ha mejorado, en los ambientes internos... Le ponen de mal humor, ¿eh? Le ponen de mal humor. No, las mujeres sufrimos más el invierno, me parece. Pero a ella le gusta el frío igual. Sí, también prefiere más el invierno. Prefiere el frío. Bueno, no debería estar feliz. Hablen por mí lo que quieran. Pero debería estar feliz, Gaby. No están yendo a la fuente, no están yendo a la fuente. Qué bárbaro. Bueno, vamos a informarnos rápidamente con los principales títulos. El día después nos referimos al incendio en el parque. Presidente Sarmiento estiman que unas 40 hectáreas fueron afectadas y tratan de determinar qué fue lo que originó el fuego. Afinando el lápiz, los gremios docentes aún mantienen paritarias con el gobierno provincial luego de los anuncios del mismísimo gobernador. ¿Todo cerrado? No, aún no hay puntos por resolverlo. Llegó el momento. Presentación de la nueva banda sinfónica de la provincia de San Juan, integrada por músicos de escuelas preuniversitarias, de la escuela universitaria de música, de distintas edades. Carga de sube normal. Atención, usuarios de este servicio, porque hay una medida nacional, pero en la provincia dicen que todo será normal. Aprender en pandemia la evaluación y los números finos que dejó la evaluación Aprender para la provincia de San Juan. ¿Cuáles son las acciones en lo inmediato para revertir esta situación? En minutos le contamos. Vivero del desierto, una iniciativa en convenio. En conjunto, la Fundación Vallecitos con el Teatro del Bicentenario. Mire qué lindo, para tomar ideas, reciclar, reutilizar un vivero del desierto. Bueno, ya se pagó, el gobierno afrontó el primer pago. Estamos hablando del medio aguinaldo con el incremento anunciado. Estamos hablando de un 40% ya en el mes de junio y sumado al 25% otorgado en el mes de mayo. Así cumpliendo un 65% de incremento para todo el plantel de trabajadores estatales. Pero la paritaria con docentes continúa. Los gremios participan y en forma muy veloz porque a contrarreloj deben resolver otros puntos y que deben ser liquidados en el salario de los docentes durante el mes de julio. ¿Pero de qué se trata? Vamos a interiorizarnos en la voz de Daniel Quiroga, que es el referente de AMET. En primer lugar, está bien, está el 40% que se ha visto reflejado en casi todos los casos en el aguinaldo. Pero en realidad el incremento fuerte que han tenido los salarios ha sido el aumento de la zona, o el radio, radio 1, 2 y 3 con el 20% y todos los otros radios del 4 hasta el 7 con un 10%. Eso ha incrementado mucho porque impacta en el básico y impacta tanto el radio como la antigüedad. Bueno, en este momento estamos trabajando fuertemente la modificación del decreto 151, que es el que le da, que es la base del sueldo del docente. Los puntos que tiene este decreto se multiplican por el valor índice, que en este momento está en 95.52, y eso le da un sueldo a la persona. A ese sueldo se le suma la antigüedad, el radio, el A56 en un cargo o hasta 15 horas en las horas cáteras, y el otro punto que es el E66, que es un monto fijo de 5.000 pesos. Ahí es la conformación del sueldo. Por eso a veces la gente no, inclusive los mismos docentes no comprendemos lo que cobramos. Entonces se conforma un bruto y a partir de ese bruto se le descuenta un 21,5%, un 22% a los titulares y es el sueldo neto que cobramos de bolsillo. Cada gremio ha puesto dos personas que entienden mucho de esto y que participan en las paritarias. Se liquidaría, perdón, este mes no, en julio, se liquidaría con una planilla complementaria o lo determinaría el Ministerio de Educación o el Ministerio de Financias cómo se va a liquidar. Tembló en San Juan, ¿lo sintió? Sí, fue uno de aquellos de, ¿qué está pasando? ¿Se movió todo un poco? Bueno, le contamos estos detalles que a través del IMPRES, ya actualizados y verificados los datos también por especialistas en la provincia de San Juan, tembló, tembló a las 11.44 minutos 31 segundos, es el que vemos en rojo acá, porque fue uno de los más sentidos, pero también le cuento, ya le doy los detalles de ese que fue el más fuerte, pero tembló también a las 12 horas 23 minutos, a 80 kilómetros de profundidad. Pero vamos al detalle del que quizás más se sintió. Esta es la zona donde pasó justamente la zona del epicentro, allí muy cerquita de Barreal. Bueno, esto pasó hoy a las 11 de la mañana, 44 minutos con 31 segundos, fue 45 kilómetros al oeste de San Juan, 144 al norte, justamente en la zona de Barreal, la magnitud en la escala de Richter de 4.5 y una profundidad de 120 kilómetros, lo percibieron en toda la provincia. Sí, central, allí, el núcleo, el núcleo, pero fue sentido en toda la provincia, registrado también por los especialistas y también corroborado los grados por los especialistas allí en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la provincia. No generó daño. No generó daño, lo sintió en su casa, bueno, quédese tranquilo, fuimos muchos, lo que sentimos, se movió así un poquito, fue intenso, pero fue solo eso. Muy bien. Expectativa por lo que podía suceder durante la jornada de hoy, nos referimos a la carga de la tarjeta SUBE porque la unión de quiosqueros de la República Argentina ha dispuesto un paro que ya se está cumpliendo y será por 72 horas. A raíz de esto queríamos saber qué va a pasar en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que es un servicio vital para muchas personas que utilizan el servicio público de transporte. se llevaron tranquilidad porque en la provincia por ahora o esta medida de fuerza de 72 horas no se va a implementar. ¿A qué se debe el reclamo a nivel nacional? Básicamente a la baja rentabilidad que obtienen por brindar este servicio. Nosotros acá en San Juan apoyamos la medida que hace la UCRA, pero no vamos a hacer paro por ahora. Por la sencilla razón de que económicamente el sector está muy mal, los socios no quieren perder clientes, así que nosotros vamos a despachar normalmente la tarjeta SUBE. Bien. ¿Cuál es el inconveniente que se está planteando a nivel nacional por el cual algunos quiosqueros van a hacer paro por 72 horas? En realidad se reclama la rentabilidad. Si yo me pongo a pensar en el costo operativo, que yo para darte un servicio a vos tengo que tener internet, tengo que tener la computadora, tengo que tener dinero para cargarte, entonces todo eso tiene un costo operativo. Si no tenés una ganancia mínima de un 20%, no es rentable. Entonces lo que se pide a nivel de la UCRA es que sea rentable. Claro. ¿Y de cuánto es la ganancia en la actualidad? De tres pesos. ¿Tres pesos por carga? Por carga, entonces no te dejan ni para respirar, si vale 3.500 pesos el internet. Sí, claro. ¿No entendés? Entonces el costo operativo que vos tenés, tenés que cobrar el 20% como mínimo, no tenés otra. Claro. Si no, estás regalando tu tiempo y regalándote la plata. Siempre hay un intermediario. Entonces, cuando llega la tarjeta subida acá, llega inflada. ¿Me entendés? Nosotros no nos tienen en cuenta para muchas cosas. Y fíjate vos que nosotros somos una gran pyme. ¿Cuántos kioscos brindan el servicio en la provincia de San Juan aproximadamente? 4.500. Y ahora sí vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora en el Gran San Juan. Lo hacemos con Páez Refrigeración y con Claudia. Le vamos a contar, Diego, el estado del tiempo. Mire qué lindo el color del cielo sanjuanino que va mostrando lo que hace el sol, ¿eh? 15 grados, 9 décimas la temperatura en la provincia de San Juan. Y además allí tenemos la humedad que descendió bastante, 39% de humedad. El viento es del sector norte, le suena a 20 kilómetros en la hora. Una temperatura máxima pronosticada para hoy de 18 grados. Tan solo eso permanece con el cielo totalmente despejado en la provincia. Y además se anticipa para el resto de la jornada de este día martes, 28 de junio, una tarde con cielo despejado. Y por la noche, final, final de la noche, ya casi ni lo vamos a ver, comienza algo nublado. Después les cuento lo que sigue en el resto de la semana. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con este tema sumamente importante y preocupante. Claro, porque son las evaluaciones luego del incendio del Parque Sarmiento. Le vamos a decir, le vamos a contar qué dicen las autoridades de ambiente y también cómo se va a mitigar todo el daño que se ha provocado en el lugar. ¡Gracias! 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 Con un grito caliente ¡Gracias! 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 Los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas. Buscanos o llamanos. Mitrebus. ¿Te lo vas a perder? Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio, Hipólito Yrigoyen, Ex-San Miguel, 1548 Sur, Esquina Arenales, Barrio Municipal, Capital. Consultora Oeste, usted ya nos conoce. La pollería de chimbas. Con la calidad que usted se merece, les ofrece pechuga, patamuslo, supremas, supremas rellenas, huevos, hamburguesas y mucho más. La pollería de chimbas. Los espera en Avenida Benavides y Cipoleti. Segunda sucursal Tucumán, 412 Norte, antes de Calle Porres. Y nuestra tercera sucursal en la Feria Municipal de Rawson, local 5 y 6. La pollería de chimbas. En Metales Concepción, lo que buscas, lo encontrás. En Ferretería Industrial tenemos todo. Las mejores marcas y precios para vos. Recibimos tarjetas hasta 18 cuotas. Venta de metales enteros y fraccionados. Metales Concepción. Tenemos la solución. Libertad. Obrar según la propia voluntad. Confianza en uno mismo. Capacidad de ver los límites y desafiarlos. Clínica Santa Lucía. Libertad de ver bien. Porque Albardón nos une. Asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos. Basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos. Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa. Con nuevos proyectos. Transitando el camino del progreso de Albardón. Y de quienes lo habitamos. Unidos seguimos trabajando. Jorge Palmero Intendente. Juan Carlos Abarca. Diputado. Abertura Zucunela. La línea más completa en presiones de aluminio inyectado. Presiones metálicas. Elevadores eléctricos. Automotización de portones. Amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción. Amoramientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunela. Calle Mendoza. 4.0265 Sur Raújo. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN. Seccional San Juan. Bodega y Viñedos Ackman. Cuando quieras disfrutar de un buen vino, acuérdese de Ackman. Más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos. Bodega y Viñedos Ackman. Presente en este mes aniversario de San Juan. Heredituris de Funes. 1.233 Este Concepción. Servicio de Nefrología, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal de CIMAC. Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad. Óptica, Cabello y Martínez. Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes. Trabajando bajo un estricto protocolo. Cumpliendo nuestra tarea como esenciales. Óptica, Cabello y Martínez. Te esperamos en Entre Ríos 333 Sur. Consultas y asesoramiento en el WhatsApp 264-410-9047 o llámanos al 427-3393. Óptica, Cabello y Martínez. Canal 4. Una buena señal. En el día de ayer le contábamos de este incendio en el Parque Presidente Sarmiento, en Sonda. Cómo afectó. En un principio se pensó de 8 a 10 hectáreas. Ya en el día de hoy se habla de unas 40 hectáreas afectadas. De un total de 750. Obviamente que se están llevando a cabo distintas tareas investigativas. Sobre todo a cargo de bomberos para saber qué fue lo que originó justamente que el fuego se esparciera a lo largo de esta reserva. Que por otro lado es un área protegida y es un humedal. En el día de hoy también queríamos saber, más allá de la superficie afectada, cuáles son las medidas que se toman justamente para remediar este tipo de área. Si se necesita de la intervención humana o simplemente se recuperan solas. Esto nos dijeron. Sí, hoy en la mañana el personal de la Secretaría está tratando de apagar algunos pequeños humaderas que se llaman. Que es que abajo queda prendido un poquito la cantidad de pasto y de totora, de materia orgánica que hay en el lugar. Así que se está haciendo eso. Pero ya casi el fuego hasta ahora, cambiando el viento, puede hacer que no venga fuerte el viento sonda. Está controlado, no hay fuego, no hay llamas, sino que hay chimeneas que le llamamos nosotros de humo que se está tratando de apagar para que no, si viene viento que no salte en brasa y pase al otro lado. Y la afectada estamos sacando todavía con bomberos, no nos hemos juntado con bomberos, pero calculamos entre unas 30 y 40 hectáreas más o menos. ¿De un total de? De 750 hectáreas. Bien. Este, este, es el parque, este, Presidente Sarmiento mide eso, 750 hectáreas. Los bomberos están investigando el tema, este, para ver si ha sido intencional o no, la misma materia seca que hay. Este, pero bueno, es una investigación que va, está llevando adelante bomberos. Lo más afectado, ¿qué tipo de vegetación ha sido? ¿Qué tipo de flora? Y la totora y el casisal, que casi tienen un 80% ahí en ese sector donde se ha quemado. Ajá. Bien. Este, eso es lo que más se ha afectado. Bien. ¿Y cómo se hace ahora para, qué acciones se toman para mitigar ese impacto? ¿Se vuelve a replantar? ¿Se deja que se reproduzca solo? No, el tema de la humedad es muy dinámico y Sonda, este, tiene esa dinámica. Lo que pasa es que, bueno, con tantos años de sequía, este, las napas han bajado, entonces ha quedado todo este tritotoral y casisal, está seco, entonces produce, estas quemas se producen. Este, antiguamente también se producían, lo que pasa es que el parque hace tres o cuatro años que no se quemaba, pero ahora por el tema de la sequía ha bajado el agua, entonces, bueno, hay mucha materia seca, entonces, bueno, estamos siempre atentos a este tema de incendios y más en estas épocas. El tema es que eso se vuelve a recuperar solo. El tritotoral, una vez que vuelve otra vez el agua, hasta puede hacer que nieve mucho y que cambiemos de estos años de sequía, vuelve a subir el agua y el tritotoral y casisal se recupera muy rápidamente. Calendario de pagos. Lo actualizamos y le contamos a usted por qué, justamente, ya en los últimos días del mes de junio, jubilados, pensionados, aquellos que cobran en la segunda franja desde 42.178 pesos, en el día de hoy, DNI terminados en 6 y en 7, mañana culminando este calendario de pago atentos, que además pueden hacer efectivos, si usted está rezagado y en el día que le tocaba la terminación de DNI y no fue a cobrar, lo puede hacer a través de Ventanilla o del cajero automático, lo puede hacer hasta el próximo 12 de julio. Y tal cual lo anticipábamos en títulos, un convenio firmado entre el Teatro del Bicentenario y la Fundación Vallecito Difunta Correa, un lugar desértico y esta iniciativa para generar cuidado en el medio ambiente y es vivero en el desierto. Vamos a conocer un poco más. Básicamente, la difunta ha entrado desde el año 2020 en una nueva manera de gestionarse a partir de la creación de esta Fundación Difunta Correa, a partir de una decisión del Ejecutivo Provincial y bajo la órbita del Ministerio de Turismo y Cultura, justamente buscando la sostenibilidad, que el paraje dure muchos años más, que los vecinos del lugar puedan beneficiarse del desarrollo del paraje y que el ambiente lo permita y que siga sano. Y además, como el ambiente de la difunta es nada menos que el desierto sanjuanino, y nos implica tanto y es un gran símbolo de resistencia y de resiliencia para los sanjuaninos, nos hemos puesto el objetivo de destacarlo, de ponerlo en valor. Lo que están viendo hoy está relacionado con el proyecto del vivero del desierto, que es una iniciativa sustentable de todo punto de vista, porque tiene una finalidad de mejorar el ambiente, reforestando el paraje, que tiene más o menos unas 30 hectáreas totalmente degradadas por el impacto de más de un millón de visitantes al año durante casi 200 años, sino que además va a implicar el trabajo, por ejemplo, de un montón de gente de Vallecito que ya sabe muchísimo de plantas y que ya sabe muchísimo de ahorro de agua y de reciclaje de aguas. Vallecito es un lugar donde hay gente que hace reciclaje de aguas desde hace 50 años y nosotros estamos hablando de eso en la ciudad como una novedad, pero cuando la escasez ha sido una constante han aprendido y son especialistas. La propuesta que le acercamos al Teatro del Bicentenario y que por suerte no solo Silvana sino también todas las áreas se entusiasmaron, fue a partir de estos tubos que nos ha donado la gente de Anciltas, otra empresa sanjuanina, que también con un objeto de residuo, digamos, nos colabora, nos da estos tubos que son a su vez depósitos de los vasitos de plástico que en vez de ir a la basura regular los vamos a usar como macetas en el vivero. Este es el primero de varios convenios que vamos a hacer con otras instituciones y privados porque en realidad lo que queremos es no comprar todo este material descartable que además termina en una planta de basura tradicional y que sin embargo aquí tiene otro uso. Para nosotros ahorrarnos el costo de las macetas para el vivero puede llegar a generarnos más desarrollo, poner esos mismos recursos en otro rubro que nos beneficie más. Y a su vez el teatro está haciendo una acción educativa y al mismo tiempo colaborando con este proyecto. Uno de nuestros objetivos, por supuesto, tiene que ver con los objetivos sostenibles y sustentables y por ello esta primera iniciativa que parece que es sencilla de llevar adelante como es la recopilación de todos los vasos que se utilizan en el teatro y que van a poder tener un fin que no sea ir a ser depositados en basura sino que se van a reciclar tiene que ver con ello. Y también estamos trabajando y otro de los ejes que es muy importante para el teatro en este último tiempo y que se ha visualizado mucho con la pandemia es la generación de estos nuevos públicos buscando que todos los sanjuaninos de verdad conozcan el teatro, participen del teatro y que el teatro se acerque a todo San Juan. Hay un tema que vamos a abordar en el próximo bloque, un tema que llama la atención son los resultados de la evaluación a aprender y los números en San Juan pero antes hemos establecido una consigna porque lo queremos hacer partícipe que lo vamos a consultar, Claudia. Así es, Diego. Bueno, queremos saber su opinión porque seguramente usted en casa notó diferencias, a favor o no, pero queremos saber, notó que sus hijos tienen más problemas de aprendizaje luego de la pandemia, del inicio de la pandemia no hablamos del año 2020, allí donde se suspendió la clase de manera presencial hasta que se elaboró una nueva forma y comenzaron las clases virtuales luego, recuerda, hubo un momento en el que iban día por medio, por burbujas bueno, y hasta que afortunadamente este año ya están con clases presenciales y normales. Pero en todo este lapso, volver a las clases presenciales ha generado quizás que prestemos atención a esas nuevas necesidades que tienen y es de lo que se trata esta consigna. ¿Notó que sus hijos tienen más problemas de aprendizaje luego de la pandemia? Cuéntenos a través del 264-504-0556. Perfecto, y además contarle que tenemos entradas para ir al cine, disfrutar y hoy vamos a regalar muchas entradas, así que nos envía mensajes indicándonos su nombre, la terminación de su DNI, gustosamente al final del noticiero le damos a conocer el resultado y los ganadores. Y ahora sí, vamos a la pausa y con este tema importante y es el que tiene que ver la consigna, la evaluación que hace la Ministra de Educación, Cecilia Trincado, con respecto a la evaluación Aprender y números que encienden una alarma y la pandemia, la responsable de esos números. Cochería Lanuce, servicios sociales, más de 50 años de trayectoria al servicio de la comunidad, amplias salas de estar climatizadas, 5 salas relatorias totalmente equipadas con atención de bufet, nichos, parcelas, ataúdes, urnas, móviles y personal de excelencia, crematorio, cementerio privado, servicio de ambulancia para traslado durante las 24 horas, médico permanente en todas las especialidades, movilidad equipada para atención de bufet a domicilio, cochería Lanuce, servicios sociales, cementerio Parque Cerro del Oeste, SRM, respeto, experiencia, responsabilidad. Servicio de Ecografía de CIMAC, nuevo ecógrafo 4D con asistencia de inteligencia artificial, permite obtener estudios de alta calidad y precisión en tiempos muy reducidos. Servicio de Ecografía de CIMAC, Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad. El notario es elemento esencial de la seguridad jurídica y protector y custodia de la paz social. Colegio Notarial de San Juan, calle Mitre, 348 Oeste, Capital. En Rawson, decir farmacia, es decir, San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia, San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. En Veja Moreno, atendemos todas las patologías oculares, gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio, 570 Este. Acer Mat, el sinónimo de acero en San Juan. Materiales de construcción, hierros estructurales, alambre, aceros y hormigón elaborado. Acer Mat, todo para la construcción. Visítanos en calle Larraín, 324 Este. Y consultas en 264-4217-31. Acer Mat. Chiripá Pañales, con la calidad de siempre, para todas las edades. Especializados en adultos. En la esquina más famosa de San Juan. General Hachas 602 Sur, esquina General Paz. Envíos a domicilio. Comunicate a los teléfonos 422-21-29 y 264-404-56-73. Chiripá Pañales. Mi querido de San Juan, no valgo por lo que hice. No valgo por lo que estoy, ni por lo que sé. Existe una sola clase de hombres. Los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. Sumate. Coordinador. José Alberto Díaz. Cochería San José Sociedad Anónima. Que te acompañe en el mundo. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. Maquinarias Ya Hoy. Hogar y Comercio. Equipamiento integral para el crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar. Hornos, cocinas industriales, parrilleros, amasadoras, freezer, heladeras. Maquinarias Ya Hoy. Visítenos en calle Mendoza 353 Sur, Rawson. Consultas vía WhatsApp al 124-527-0527. Visita nuestras redes sociales. Maquinarias Ya Hoy. Canal 4. Una buena señal. Hace algunos días se conocieron a nivel nacional y también en la provincia de San Juan los resultados de la evaluación Aprender. Puso la mirada en los contenidos de matemática y lengua y encienden una alarma en todas las jurisdicciones. La situación de San Juan no es la excepción y la responsabilidad donde está. En la pandemia, en la no presencialidad, en la virtualidad o no poder acceder a ella. Bueno, el diagnóstico de situación que hacen desde San Juan y cuáles son las acciones inmediatas para revertir esta situación. Hay un número que asombra, alarma. Más de 17.000 alumnos dejaron sus estudios durante estos años. Estamos en la media nacional. O sea, San Juan no es una isla. Estamos todos más o menos en los mismos puntajes. Entonces, tengamos en cuenta que estamos en nivel de logro entre el 73 y 75% tanto en matemática como en lengua. O sea, no es bajo el resultado del logro. No significa que no nos preocupe ese 25% restante. Esto tiene que ver también con todo esto que acaban ustedes de escuchar, que son parte de los planes y programas de Nación y de la jurisdicción para fortalecer trayectorias escolares y fundamentalmente hablando de lengua matemática, comprensión lectora, lógica matemática, etcétera, etcétera. ¿Se ve dónde se ve la distancia mayor? Justamente por la pandemia en zona rural y zonas socioeconómicas desfavorecidas. Es un análisis rápido el que uno puede hacer. Tiene que ver justamente con la falta de elementos tecnológicos y o la falta de conectividad. Allí es donde más ha impactado y es donde se ven los porcentajes más bajos del logro. ¿Por cuestiones escolar, por cuestiones económicas y demás? ¿Esto es un tema también urgente de atender? Es un tema que estamos atendiendo. Partes de estos programas que acaban de escuchar afectan o tocan directamente a este punto, que es con el volver a la escuela como gran paraguas de programa, pero que hay muchos... ¿Pertenden salirlos a buscar casa por casa? Hay puntos puntualmente en las intendencias donde se inscriben estos alumnos que han abandonado o que han tenido trayectorias lábiles, diré, porque no forzosamente han abandonado, pero hay gente que ha ido, que no ha concluido. Entonces, toda esa gente es la que estamos saliendo a buscar. ¿Están individualizados? ¿Hay un número claro de cuántos son aproximadamente? Tenemos 17.000 inscriptos en el programa EGRESAR. Son muchos. A lo mejor les faltaba una materia, por ejemplo. O sea, desde ese caso, hay gente que ha hecho abandonos más importantes. Pero estamos, sí, trabajando con ellos mucho. ¿En el secundario o en otros niveles? En el secundario, fundamentalmente. Que ha tenido también que ver con la salida a trabajar, la búsqueda de trabajo. Bueno, pero queremos, ya tenemos su opinión y queremos compartir con ustedes los mensajes que van llegando en relación a esto que planteaba la funcionaria, estos resultados que se dan en una media nacional también para la provincia, formando parte de él, pero con un número que alarma. 17.000 alumnos que están buscando reinsertarse nuevamente en la educación porque abandonaron por distintas circunstancias, pero que abandonaron durante el tiempo de la pandemia. Hay mensajes y queremos compartirlos con ustedes. Nos dicen por acá, suspender la educación en la pandemia fue una barbarie. ¿Costará recuperar ese tiempo? Otro mensaje más. Nos dice, buen día, quisiera participar por las entradas para el cine. Fernanda Lucero, 375, pero no responde a la consigna. Fernanda, contanos. Otro mensajito más. Nos dice, buen día, sí he notado que a mis hijos se les dificulta el aprendizaje. Debe ser por la falta de continuidad en la enseñanza presencial, lo dice Lisandro 590. Otro mensaje más. Hola chicos, buenas tardes, disculpen la molestia, sé que no es la consigna, pero es una vergüenza el hospital Rawson que no te quieren dar un turno por teléfono, da apagado, si vas tampoco te lo dan porque dicen que tenés que llamar por teléfono. Es una vergüenza lo que hacen con la gente. Tomamos el reclamo y estaremos consultando. Lo vamos a tratar, claro. Por otro lado, hola, buenas tardes, saludos a todos, gracias por informarnos, quiero participar por las entradas. Ricardo 399, tampoco responde a la consigna. Y acá sí, hola, buen día chicos, con respecto a la consigna, lo he notado como maestra a los grandes estragos que ha hecho la pandemia. Mi hija este año empezó recién primer grado, así que mucho no podría decir con respecto a ella, pero con respecto a los chicos sí, es un desastre como está el sistema educativo y más se nota con lo de la pandemia. Una pena, Sara 700. Muy bien, en un ratito seguimos compartiendo más mensajes. Ahora también con algo importantísimo que tiene para contarnos Claudia. Así es, porque se ha conformado en la provincia de San Juan integrada por distintas edades, por distintos instrumentos, músicos de la provincia, músicos de otros lugares que llegaron para estudiar a la provincia de San Juan, una banda, la banda sinfónica provincial que tendrá en la noche de hoy una presentación especial en el Auditorio Juan Victoria. Pero la presentación no solo, sino la invitación para asistir a esta noche con entrada libre y gratuita, a las 20, 30 horas, la hacen ellos. Bueno, estamos muy contentos de hacerles esta pequeña presentación a lo que es una primicia acá en la ciudad de San Juan para el día 28, martes 28 de junio, donde estaremos haciendo nuestro primer concierto como banda sinfónica, un proyecto que nace en el seno de la universidad, en la escuela de música, con alumnos del preuniversitario, universitario, ya veteranos, profesionales, gente que ha llegado acá aportando y dando todo lo mejor de sí para afrontar un gran reto con un increíble repertorio, repertorio de mucha envergadura, de las mejores bandas del mundo. Muy contento por la participación, más de 70 músicos en escena, un sueño hecho realidad, creo que la ciudad se lo merece, un orgánico como este con un sonido de verdad fascinante, que envolvente, que atrapa, que cautiva al público y que mejor que en conformación con más de cinco generaciones. Me llamo Santiago, toco el eufonio, tengo nueve años, todos los ensayos para mí, desde el primer sábado que estuvimos ensayando, fueron ardientes, difíciles, molestos, pero a través del tiempo fueron mejorando, nos divertimos mucho, este momento para mí es grandioso. Yo soy Ludmila, toco el corno y que esta banda sinfónica exista por primera vez es algo muy importante, me pone muy feliz que los profesores tengan la iniciativa de darnos oportunidades de crecer, de conocer cosas nuevas y de acostumbrarnos a lo que es una orquesta y a estudiar en conjunto, con muchos más instrumentos, lo cual a veces suele ser difícil porque nos perdemos al escuchar otras cosas, pero todo el tiempo ayudan en todo y es siempre con la mejor onda y nada, muy agradecida y muy contenta. Mi nombre es Georgina, soy de la Cátedra de Trompeta, tengo 32 años y esto es una experiencia súper linda porque estamos trabajando con un montón de compañeros de distintas edades y bien niños y adultos, los invitamos a todos el día martes. Donde estaremos haciendo nuestro primer concierto como banda sinfónica. Quedó conformada luego de la también aprobación de la ley de la legislatura provincial, el Consejo Provincial de Ciencia y Técnica, que la idea no es otra que bajar o federalizar los conocimientos de esta área a todos los municipios y que justamente puedan ser ellos los que gestionen la posibilidad de poder capacitarse y también buscar recursos ante la Nación. Vamos a conocer los detalles que nos brindaba Marita Benavente. Estamos siguiendo un caminito que se inició con la ley aprobada por unanimidad de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Provincia de San Juan, en la Cámara de Diputados, que decía uno de los mandatos de esa ley que diseñamos junto a la consultora de profesionales nacionales e internacionales, que teníamos que generar una nueva institucionalidad para abordar la demanda y las complejidades del siglo XXI en el sistema científico. Este Consejo Provincial es un consejo que va a federalizar el conocimiento, va a permitir que en cada municipio tengan un equipo formado para formular proyectos científicos tecnológicos, traccionar fondos nacionales, democratizar el acceso al financiamiento científico tecnológico, dárteles a conocer cuál es el ecosistema científico tecnológico provincial para lograr un desarrollo más equitativo en la provincia de San Juan. Tenemos 19 titulares y 19 suplentes, en este momento una de mis funcionarias está creando un grupo de WhatsApp y ahí estamos convocándolos en estos dos primeros días luego de la reunión a unas jornadas de capacitación. Vamos a capacitarlos y los vamos a mantener informados sobre cada cosa que aparezca en las convocatorias, nacionales y provinciales para que puedan acceder rápidamente. Antes, ¿cómo era la cosa sin esto? Bueno, el que se enteraba, el que estaba más ducho, el que sabía formular, concentraba las capacidades. Entonces, había, por ejemplo, personas que están en las unidades de vinculación que saben formular y dependía de ellos hacer o no algo con los municipios. Este consejo cambia, da un giro copernicano. Son los municipios con sus recursos formados los que van a salir a buscar financiamiento y se van a ir a buscar la relación con las universidades, el INTI, el INTA, el INA, el INPRE, todas las instituciones que conforman el Consejo, perdón, el Ecosistema Científico Tecnológico Local. Compartimos un par de mensajes más, Claudia, por favor. Así es, nos dicen, queremos participar para ir a ver el estreno de la película de los Minions. Victoria, Romeo, Cataleya, Daniel, pero falta algo acá. No responden a nuestra consigna. Bueno, seguimos, a ver, nos dicen por acá, Hola, hola, buen día, soy Rosana Castro, mis últimas 086, sí, sobre todo por la falta de internet, los míos, mis nenas, son de primaria, y sí, sobre todo después de la pandemia, ¿eh? Nos dice por acá, Rosana Castro, 086, Diego. Y otro mensajito más, hola, buenas tardes, chicos, yo creo que sí, mi hermano al retomar las clases presenciales, él y casi la mitad del curso, repitió de año. Yo creo que la pandemia sí afectó al aprendizaje. Soy Antonio 252, Depósito. Muy bien, hacemos la pausa y ya volvemos con más Efecto Noticias. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que había pasado había quedado pisado, pero encontramos una nueva forma de hablar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. ¡Gracias! 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 Panificador a la firmeza SRL Panes, tortas, prepisas, pan para restaurante, facturas, bizcochos, masa fina, secas y dulces, venta de panificados al por mayor y por menor, pan de miga, blanco e integral. Teléfono 0264-422-5986 Panificadora a la firmeza SRL Urquiza Sur 1486 San Juan Capital Bodega y Viñedos Ackman Cuando quieras disfrutar de un buen vino acuérdese de Ackman más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos Bodega y Viñedos Ackman presente en este mes aniversario de San Juan Gerrituris de Funes 1233 Este Concepción En Optica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados asesoramiento en contactología con profesionales especializados servicio de óptica pediátrica especial Optica Neovisión ahora en tres sucursales para su comodidad en calle Mendoza frente al diario de Cuyo en calle Mendoza pasando Brasil y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión al servicio de sus ojos RA Maquinarias todo lo que buscas en un solo lugar bosques, parques y herramientas venta, reparación, repuestos contamos con una amplia variedad en motosierras motobadañas, cortadoras de césped y mucho más comercializamos barcas de primera calidad 30 años de trabajo avalan nuestro prestigio encontranos en Avenida 9 de Julio 1179 Este Capital San Juan teléfono 264-4253-457 somos la solución a tu problema IRREA Maquinarias Consultora Oeste le tramita su jubilación mujeres que tengan 60 años de edad hombres con 65 años en adelante obreros de la construcción con 55 años en adelante obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante retiro por invalidez y pensión por fallecimiento Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis nuestro domicilio Hipólito Yrigoyen es San Miguel 1548 Sur esquina Arenales barrio municipal capital Consultora Oeste usted ya nos conoce ¿Vas a construir? Vení a J.C. Maderas donde vas a encontrar la mejor calidad precio y atención tenemos todo en machibres tirantes rollizos deck membrana herrajes y pinturería recibimos todas las tarjetas somos proveedores de la caja de acción social crédito argentino tarjeta Procrear J.C. Maderas somos experiencia en madera Nueva Farmacia Cristal recibimos obras sociales perfumería y dermocosmética se reciben tarjetas de crédito y débito Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste frente al Coloso de Rawson Servicio de diagnóstico por imágenes de CIMAC Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad Meinel SRL Casa de tornillos y bulones presente en los pequeños y grandes proyectos Hogar, agro, construcción, minería teléfono 0264-421-2220 Meinel SRL Casa de tornillos y bulones Avenida España 1286 Sur San Juan Este invierno a Chimbas nos seguimos cuidando nosotros En Farmacia Roca 2 encontrará el remedio que usted necesita Recuerde, contamos con sección de perfumería y servicio delivery sin cargo Farmacia Roca 2 en Mendoza y Rodríguez Chimbas Canal 4 Una buena señal La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud que funciona en el departamento Albardón suma una nueva carrera se trata de la Tecnicatura Universitaria en Estadística de la Salud algo que será un aporte vital porque sabemos que a la hora de tomar decisiones es muy importante conocer los diagnósticos saber cómo se reparten los recursos fundamentalmente dónde y cómo estamos parados La idea es que comience a funcionar el próximo año pero su director nos dio a conocer todos los detalles Se aprobó en Consejo Superior una carrera de pregrado que es la Tecnicatura Universitaria en Estadística de la Salud una carrera que realmente era muy requerida por el tema de los datos es importante manejar datos en el tema de salud en todas las áreas especialmente en el tema de salud por lo que se nos pidió que abordáramos esta temática en la formación de recursos humanos del área de la cartera sanitaria que pudiéramos preparar un plan de estudios o una carrera adecuada para preparar gente que maneje los datos estadísticos de salud entonces, bueno en conjunto con secretarias académicas y en conjunto con agentes del área estadísticas también con vendedores del ministerio que estuvieron participando en el formulado del plan de estudios con todas las habitaciones que pasaron de, digamos de las áreas académicas en el rectorado en la dirección de asuntos académicos también del rectorado que es la última revisión bueno, se llegó a que estaba completa se presenta pero a Consejo Superior bueno, este último jueves ya se dio, digamos la aprobación total se comenzaría, digamos aproximadamente a principios de 23 estimamos que estamos estimando que a principios de 23 esto sería bajo un convenio que tenemos también con el secretario del Ministerio de Salud Pública ¿cierto? que lo hemos hecho con ellos también porque ellos serían lo que estarían financiando todas estas caseras que pidieron entonces, bueno este el año que viene estaríamos a principios del ciclo electivo estaríamos comenzando con una digamos con el largado del dictado de la casera la casera de tecnicatura universitaria en física y salud es de dos años y seis meses dos años y medio se va a ir comunicando seguramente vía página web que es donde todos manejamos toda la información es referente a todas las ofertas educativas que tenemos se va a ir manejando apenas vamos trabajando en lo que es la planificación lo vamos a ir subiendo a las páginas hacemos la última pausa y ya volvemos con los ganadores de las entradas para el cine probaste la nueva app de Remiso Este descargala y disfruta de sus beneficios encontrás rápido el móvil más cercano es más seguro podés ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer descargala ya este invierno a chimbas lo seguimos cuidando nosotros en farmacia roca 2 encontrará el remedio que usted necesita recuerde contamos con sección de perfumería y servicio delivery sin cargo farmacia roca 2 en Mendoza y Rodríguez chimbas calzado las viñas más de 50 años al servicio de su calzado calzado cuero y marroquinería calzado anatómico para dama la solución para su calzado encuéntrela en calzado las viñas toda una tradición calzado las viñas abrina rioja 113 sur capital ferretería tucumán en el corazón de albardón materiales de construcción hierro calcemento herramientas eléctricas y manuales si piensa en construir piensa en ferretería tucumán visítenos en calle tucumán norte al 618 albardón ferretería tucumán r a maquinarias todo lo que buscas en un solo lugar bosques parques y herramientas venta reparación repuestos contamos con una amplia variedad en motosierras motobadañas cortadoras de césped y mucho más comercializamos marcas de primera calidad 30 años de trabajo avalan nuestro prestigio encontrarnos en avenida 9 de julio 1179 este capital san juan teléfono 264 42 53 457 somos la solución a tu problema ir a maquinarias cochería san jose sociedad anónima desde 1939 al servicio de la comunidad un servicio de excelencia cochería san jose sociedad anónima calle salta 424 sur capital la pollería de chimbas con la calidad que usted se merece les ofrece pechuga patamuslo supremas supremas rellenas huevos hamburguesas y mucho más la pollería de chimbas los espera en avenida benavides y cipoleti segunda sucursal tucumán 412 norte antes de calle porres y nuestra tercera sucursal en la feria municipal de rawson local 5 y 6 la pollería de chimbas personas que hacen su trabajo con el corazón con pasión y con esfuerzo para hacer cada día mejores sindicato de luz y fuerza juan jose chica secretario general te lo vas a perder con mitrebus te llevamos a las cataratas y a las termas de río hondo en un solo viaje tus vacaciones de invierno aseguradas dos salidas los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas buscanos o llamanos mitrebus te lo vas a perder tenés miopía hipermetropía o astigmatismo la solución perfecta es la cirugía refractiva láser es una intervención que dura solo 5 minutos asesorate en clínica veja moreno visitanos en 9 de julio 570 ESI San Juan cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos somos parte de esta tierra ESI San Juan Cirugía Estética y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Canal 4 Una buena señal Y rapidito le contamos los ganadores para ir al cine a Play Cinema todos se llevan una 2 por 1 Lisandro 590 Sara 700 Rosana 086 Antonio 252 Eugenia 710 Elsa 832 Fernanda 375 Emilce 968 y Victoria 498 pueden retirar las esta tarde o mañana tienen vencimiento el próximo jueves inclusive así que Ideal para ir a ver los Minions dice usted Totalmente claro que sí bueno aproveche esta oportunidad y el tiempo y el tiempo ¿Cómo estará? ¿Acompañará Claudia? ¿Qué nos dice Pades? Le cuento lo que va anticipando ya el Servicio Meteorológico Nacional en relación al pronóstico para estos próximos días para mañana miércoles una temperatura mínima de 0 grado ni frío ni calor 20 grados de máxima el cielo parcialmente nublado en la provincia y además bueno también para compartir que el jueves ya sube un poquito a la mínima un grado nada más un grado de mínima 15 de máxima pero nos está acompañando allí el señor sol claro cielo despejado y el día viernes una temperatura mínima de 0 grado una máxima de 17 el cielo parcialmente nublado hermoso hermoso bueno Claudia y Gaby nos encontramos junto a ellas mañana en Efecto Noticias a las 13 y por supuesto esta noche nos seguimos informando a partir de las 21 en TV Diario gracias por elegirnos como siempre nos vemos Transmite LRJ 518 Canal 4 del Arzobispado de San Juan de Cuyo Canal 32.2 en TVA San Juan Argentina San Juan importantes income autoc help � 婚 imy Thursday det chapter ducks pasa bread